Para ti Yo te brindé a tener un verde Y hoy que has vuelto y a beso no hay nada Ya no puedes ser el sonido Yo te ayudo a olvidar el pasador Ya no te atreveré Ya no te atreveré A un imposible Ya no te atreveré Ya no te atreveré Ya no te atreveré Voy a venir a ti por amor Aquella noche de amor De pasión que vivimos tú y yo Me juraste Amar de verdad Mentiras nada más Juraste en ti Tengo en tu amor Suplicando Te lloré Cuando te marcas Me juraste de ti A pesar que me sigo queriendo Traté de olvidarte A pesar que me sigo queriendo Música Música Aquella noche de amor De pasión que vivimos tú y yo Me juraste Me juraste Me juraste Amar de verdad Mentiras nada más Música 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 A pesar que me sigo queriendo Traté de olvidarte A pesar que me sigo queriendo Traté de olvidarte Música Música Te burlaste Música Música Para la mujer tú fuiste para mí Por mucho no te dejo ser feliz Será muy tarde cuando intentes regresar Muchas cariñas tendrás que derrazar Si que acabas por porque está aquí Poster wing Y el de mi tristeza me dio Y tú al verme lloraste Ayer recordé el amor que tení Y que tú infarmamente despreciaste Ahora estás llorando Ahora estás mendigando Mendigando un amor Que no has de tener Hay que vivir Si igual queda morir O vivir sin ti Si un amor se va Para que llorar Para que llorar Si el llanto no podrá Hacerla regresar No te guardo No te guardo rencor Ni voy a rebrotarte Ni voy a rebrotarte Aunque por otro amor Hoy tengas que dejar Hoy tengas que dejar Si la vida es así Acepto mi destino Acepto mi destino Cuida tu nuevo amor No te guardo 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 Cuando yo empecé a quererte En la que te acordé y llena Es de rezar mi recuerdo En la que te acordé y llena Es de rezar mi recuerdo Nueve lindas florecidas En ella estará mi nombre Nueve lindas florecidas Mañana cuando me vaya No llores agua rosada Mañana cuando me vaya No llores agua rosada Llorarás cuando me muera Sangre viva y colorada Llorarás cuando me muera Sangre viva y colorada Mañana, mañana me voy a ir Con esa tonta te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Mañana, mañana me voy a ir ¿Está listo? ¿Estás listo? Unas palomas con una rama Abre su pico para cantar Unas palomas con una rama Abre su pico para cantar La raza tiembla caminé Y tú no sabes lo que es amar La raza tiembla caminé Y tú no sabes lo que es amar Tú te he querido, yo te he amado Tú no has sabido para volverme Tú te he querido, yo te he amado Tú no has sabido para volverme Unas palomas con una rama Mis ilusiones acabaron Tantos por tantos, tanto vergüenza Mis ilusiones acabaron Tantos por tantos, tanto vergüenza Tantos por tantos, tanto vergüenza Todas mi vida te he perdido Y las palabras que le decías Todas mi vida te he perdido Y ahora me dices con mucho gusto Que mi cariño no me dices con mucho gusto Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Cuando me vayas solo Por eso he sido firme Tu fiel amante Tantos por tantos, tanto vergüenza Por eso he sido firme Tu fiel amante Amorcito Ay, llorando, llorando, no más que ya Ay, no llores, no llores Que no me borre Ay, llorando, llorando No más que ya Ay, no llores, no llores Que no me borre Cholito de ojitos verdes Cholito de ojitos verdes Corazón de ají morado Corazón de ají morado ¿Cómo estás queriendo a otra? ¿Cómo estás queriendo a otra? Siendo yo tu enamorada Siendo yo tu enamorada No quiero hombre casado No quiero hombre casado No quiero ser su querida No quiero ser su querida No me gusta estar jugando No me gusta estar jugando Puedes saber su querida Puedes saber su querida Un saludo especial para el sonido Si quieren que yo les cante Si quieren que yo les cante Si quieren que yo les cante Dime una copa primero Dime una copa primero Dime, dime, dime Dime la verdad Si me estás queriendo Oxidenda Dime, dime, dime Dime la verdad Me estoy dando cuenta Me estoy dando cuenta Dime la verdad Dime la verdad ¡Vamos! Para decir que la gente Están los que yo más siento Quisiera estar conmigo En mi última morada Para tener un cariño Donde nadie quede nada Quisiera aunque escondida Allá en el campo abajo Llorar por mí en el fin De lo que hoy me he querido Quisiera ir a quedarme Cuidando el cuerpo mío Para reembarcar ¡Ay! La vida Se me está bien Como se fue mi suerte Poco a poquito Pero eso no me hará llorar Ni nada más Me cobró la mente El olvido Lo que se me hace templar Es el olvido Que hay un día En que no me he recordado Pobre de mí Ni mis seres más queridos Pobre de mí Ni mis seres más queridos Ni mis seres más queridos ¡Ay! La vida Si me está bien Si me está bien Como se fue mi suerte Poco a poquito Pero eso no me hará llorar Mi mojitos Más jabón Ni conozc lucha Vamos a cobrar Ni sin seres más queridos Fue mi suerte En que no me he recordado Hagamos Si yo me he predicado En que no me he recordado O dinero Lo que hoy me he recordado ¡Jajajaja! Y los buques me contestan, lo que has hecho es que cada mundo ¿Cómo quieres que tan pronto? Olvide el mal que me has hecho Si a cada instante me tocó el pecho, se grita, me doy la inmástima Si a cada instante me tocó el pecho, se grita, me doy la inmástima En la distancia te quiero más Con la distancia te adoró más Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte yo más, no más Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte yo más, no más Mi tiempo es el mejor remedio Que cura todos los males Y al mal pago los de puerta, el loco que se lo río Si al mal pago los de puerta, el loco que se lo río Si la distancia te adoró También es fuerte recuerdo Cuando te dan vuestras, el amor Y te arrasó el pecho, el loco que se lo río Cuando te dan vuestras, el amor Y te arrasó el pecho, el loco que se lo río Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte yo más, no más Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte yo más, no más Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte yo más, no más Sembraste una flor, en mi corazón, que crece más y más ¿Cómo pasó así? Mi cuenta me di, ahora pienso solo en ti Cuando me apuesto en mi cama, cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás pequeña, dónde estás? Cuatro paredes oscuras, el teléfono a mi lado ¿Dónde estarás pequeña, dónde estás? Chiquitita Quisiera mirar tus ojos, quisiera abrazar tu cuerpo ¿Dónde estarás chiquitita? Dile a tu corazón, si preguntas por mí Que así tienes tu dueño ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a dejar? Si tanto yo te amé Cuando me apuesto en mi cama, cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás pequeña, dónde estás? Cuatro paredes oscuras Escúchalo, negrita Escúchalo, negrita Ahora pienso solo en ti Ahora pienso solo en ti Cuando miro tu retrato Me da ganas de buscarte ¿Dónde estarás pequeña, dónde estás? Mi celular en mis manos Me da ganas de buscarte Me da ganas de llamarte ¿Dónde estarás pequeña, dónde estás? ¿Dónde estarás pequeña, dónde estás? ¿Dónde estarás pequeña, dónde estarás pequeña, dónde estarás pequeña Así, así Así goesla Corazón, goza Te bailamos chapatito Y tu experiencia estamosavier Aquí goza Conmigo goza Así, así, goza corazón, basta ya, basta, basta cariño, basta Así, así, goza corazón, basta, 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 basta Mezcla sin tanta lámpara, sin IVA ni factura Porque la vida es ahora, mañana quizá será demasiado tarde Te lo dice, ¡Marie! 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 Quiero escucharte en ti, una palabra alargadora O un largo poema y amuntarte cuando muera Te dígame una corda de guitarra que estoy vivo Y no me acerena para ir a pisar cuando muera Valorame conmigo para un cariño que estoy vivo Y no solo recuerdo si agüitarme cuando muera Te dígame un momento mi mentira que estoy vivo Y no me acerena para ir a pisar cuando muera Y no me acerena para ir a pisar cuando muera Con ese rendimiento Los ciudadanos A el cuadro y al mundo Yo te estoy muriendo de amor, pero no me compadeces de mí Yo te estoy muriendo de amor, pero no me compadeces de mí ¿Prefieres verme pareciendo mujer? Nada, no te importa nada de mí ¿Prefieres verme pareciendo mujer? Nada, no te importa nada de mí Vives en un mundo raro sin luz, solo para mi querer Vives en un mundo raro sin luz, solo para castigar mi querer Nena, tú no tienes alma ya ves, tienes corazón de piedra mi amor Nena, tú no tienes alma ya ves, tienes corazón de piedra mi amor Nena, tú no tienes alma ya ves, tienes corazón de piedra mi amor Nena, tú no tienes alma ya ves, tienes corazón de piedra mi amor Desde el salamuro, con sentimiento y amor, con chunauna Por Dios que estoy muriendo de amor, pero no me compadeces de mí Por Dios que estoy muriendo de amor, pero no me compadeces de mí ¿Prefieres verme pareciendo mujer? Nada, no te importa nada de mí ¿Prefieres verme pareciendo mujer? Nada, no te importa nada de mí ¡Junta, aquí con focarga más! ¡Junta, aquí con espíritu Teaching Sanguela! Lori wants the edge of the world, porque no me compadeces de mí Solo para castigar mi querer ¡Y命standing! Pensando en mi chica comencé a soñar Los tiempos momentos de mi soledad Pensando en mi chica comencé a soñar Los tiempos momentos de mi soledad Desde aquella tarde que la vi partir Mi corazón sufre y yo creo morir Desde aquella tarde que la vi partir Mi corazón sufre y yo creo morir Ay amor, quisiera, quisiera olvidar amor Los tristes momentos de mi gran dolor Ay amor, quisiera, quisiera olvidar amor Los tristes momentos de mi gran dolor Con sentimiento Y nuevamente El sabor de los vuelos Sabrosura Óyelo bien Su excelencia Joguetar Desayun Toma, tomo Pensando en mi chica comencé a soñar Los tristes momentos de mi soledad Los tristes momentos de mi soledad Pensando en mi chica comencé Desde aquella tarde que la vi partir Mi corazón sufre y mi corazón Mi corazón sufre y yo creo morir Mi corazón sufre y yo creo morir Desde aquella tarde que la vi partir Mi corazón sufre y yo creo morir Llevando el mensaje de nuestra música Por fuera de nuestros lindos patrios Mi corazón sufre y yo creo morir Solo esta aventura loca llora pasante Mi corazón Al verla a la distancia que está mi amor Espero con un cautivo desesperado La libertad Momentos en que abandono mi soledad Espero con un cautivo desesperado La libertad Momentos en que abandono mi soledad Ay, corazón de mi alma ¿Dónde estarás? Quisiera perder a mi cuenta ¿Dónde estarás? Dios quiera poner las manos Sobre la cima De chinchidad Y ahí divisar la tierra Donde nació Dios quiera poner las manos Sobre la cima De chinchidad Y ahí divisar la tierra Donde nació Y por donde quiera que vayas Siempre estarás en mi mente Pero Bailará comadrita Suya vida, suya vida Dándose la vuelta Sobre esta luna Sobre esta luna roca Lloraba sangre Mi corazón Al verla a la distancia que está mi amor Espero con un cautivo desesperado La libertad Momentos en que abandono mi soledad Espero con un cautivo desesperado La libertad Momentos en que abandono mi soledad Ay, corazón de mi alma ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Dios quiera poner las manos Sobre la cima De chinchidad Y ahí divisar la tierra Donde nació Y así se goza Cantando y bailando nuestra música Pero sin llorar, sin llorar Dios quiera poner las manos Sobre la cima De chinchidad Bonita Pero traicionera Me han dicho que te ha ido muy mal Que no me has podido olvidar Que muy pronto vas a extrañar El amor que te supe dar La cosecha se queda muy mal Muy pronto ya debo verás Contigo te muestras de mal Con él tú lo vas a pagar A mi amor le traicionaste No te puedo perdonar Traicionaste el cariño Que cayó de su cara Fuiste mala conmigo Te burlaste de mi amor Y a pesar de tanto engaño En mi mente siempre está Y a pesar de tanto engaño Y para todas las traicioneras Del amor Con caído Te juro que me la van a ser Y te juro que sí Y a pesar de tanto engaño Te juro que sí Y a pesar de tanto engaño Y a pesar de tanto engaño Que no hemos podido olvidar, que a mi pronto lo hace extrañar, el amor que te supera La cosquilla sentada muy mal, muy tonto la dejo que das, contigo te portas de mal, con el culo vas a pagar No le hagas caso corazón, así está A mi amor le traicionaste, no te puedo perdonar, traicionaste el cariño La cosquilla sentada muy mal, muy tonto la dejo que das, contigo te portas de mal, con el culo vas a pagar Si a ti no juegues más, no juegues con el amor, si a ti no juegues más, si te dije quiere menos más Si no me quieres buscar otro amor, si te dije quiere menos más Ya se acabó, ya se marchó, ya que vivía rojo por ti, estando mi corazón, sufriendo por un amor Amor está, sufriendo por un amor, amor está ahí a montón, cuando te quiere viene y se va Si te dije quiere menos más, si no me quieres buscar otro amor Y por traicionera, ay pero mira lo que te han hecho Toda ñata Es maldita, compadre 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 Gracias por ver el video.